Continúa la batalla dentro del bosque intrincado, recordemos que Percival y sus amigos están enfrentando a los talismanes oscuros, siendo así que la última vez aparece Fiddich, el líder del escuadrón de sicarios, justamente a espaldas de Percival arrebatándole la llave del ataúd de la eterna oscuridad, ahora en este nuevo capítulo veremos cómo continúa esta increíble pelea, así que acomódate bien, presta atención y comencemos. El episodio comienza justo como terminó el anterior, con Fiddich tomándolos a todos por sorpresa, como puedes ver en la imagen, el único que se ha percatado de su presencia es el señor Don Zorro Sin, Percival que se supone tiene una muy buena intuición, ni siquiera pudo detectar el momento en el que le ha quitado la llave, y como Fiddich se toma su trabajo muy en serio, intenta cortarle la cabeza a Percival con su misma espada, pero Sin al saber lo que iba a suceder, con la cola golpea las piernas de Percival haciendo que pierde el equilibrio, logrando desviar la estocada de Fiddich al casco de Percival, el cual recibe un fuerte espadazo, pero como este sujeto es muy peligroso, Sin le da la orden a Donnie que se mueva rápidamente y que los demás se alejen, hay que hacer algo para recuperar la llave, así que Donnie con su magia de telequinesis le quita la llave de la mano lanzándola muy lejos, desarmando a Fiddich dejándolo expuesto a su magia, el cual lo toma con su mano rápidamente e intenta replicar lo que hizo con Doronage, asimilándolo a una piedra y arrojándolo lo más lejos que puede, lo cual me sorprende porque Donnie se ha vuelto valiente, no solamente ha enfrentado al más grande de los talismanes, sino que ahora es tan osado para intentar lastimar a su capitán Fiddich, obviamente él es muy ágil así que fácilmente cae de pie sobre un árbol, en cuanto a Percival no se encuentra muy bien, a pesar de que la doctora Nasius lo está revisando, al parecer le ha causado una concusión, así que por el momento Percival no sabe ni dónde está parado, por lo tanto hay que tenerlo vigilado mientras se recupera, el problema es que ese sujeto intentó realmente matarlo, ni siquiera Percival pudo esquivarlo, para Sin es más que obvio que ese es su capitán, y si Percival sigue con vida es porque ese casco es muy resistente, además el hecho de que se haya acercado a nosotros sin que lo detectáramos es por su propia habilidad mágica, a él se le apoda como Fiddich el relámpago, el cual se encuentra en estos momentos tomando dos simples rocas del suelo, ya que planea sacar de combate a Donnie, porque debido a él no puede acercarse para tomar la llave, así que le arroja una roca muy suavemente, la cual Donnie la toma en el aire con su telequinesis, ya que el poder mágico de Donnie tiene dos grandes debilidades, la primera es que solamente puede utilizar su telequinesis en un rango de 25 pies, y la segunda es que no puede detener objetos que no puede ver, lanzándole la segunda roca justo detrás de la primera desde una posición donde él no pueda verla, golpeándolo directamente en la frente, en este punto me sorprende que Sin no haya hecho nada para avisarle a Donnie del posible efecto de la segunda piedra, obviamente dejando muy mal herido a Donnie, con enormes cantidades de sangre brotando de su cabeza, así que Natience le pide que haga presión y no suelte, el capitán de los talismanes oscuros se siente completamente lleno de vergüenza al ver que sus compañeros han sido derrotados tan fácilmente por un simple adolescente que hace levitar una simple piedra, obviamente Burgi y Doronach se disculpan con él, ya que a pesar de que hayan sido advertidos de que no se sobre confiaran porque eran niños, eso fue lo que les sucedió y por eso es que han terminado así de mal, cuando el rey Arturo le dio la misión de ir a matar unos simples niños, él realmente se estaba oponiendo a esa idea, pero ahora que los ha conocido en persona, se ha dado cuenta de que son muy peligrosos, además no puede dejarlos vivir, ya que podrían revelar que los talismanes oscuros han sido derrotados y eso es algo que él no va a permitir, pero antes de terminar con la vida de cada uno de ustedes, él prefiere llenarles la mirada de terror, justamente ese será el momento en el que él les arrebatará la vida, a lo cual levanta la mano y desde las alturas cae alguien que ya conocemos, un personaje al cual ya habían derrotado, es Elgin el carroñero, otro de los talismanes oscuros, el cual ha llegado hasta ese lugar para conseguir un poco de venganza, pero como lo puedes ver en ese estado no puede ni siquiera mantenerse en pie, pero claro, eso no es problema para Firich, el cual tiene un orbe mágico de los fabricados por Merlin, obviamente la arroja al suelo, la cual comienza a despedir un humo de color azul, envolviendo a todos los talismanes oscuros en una cápsula de energía mágica, la cual se encarga de curarle todas las heridas, lo cual significa malas noticias para Percival y sus amigos, porque después de tanto esfuerzo ahora van a tener que pelear con ellos completamente recuperados, como si nada de lo que han hecho haya tenido sentido alguno, por supuesto estos nuevos eventos llenan de desesperación a Anne, Donnie y Ignatien, el pelirrojo es el primero en sentirse abatido, porque lo han dejado casi noqueado con dos simples piedras, Anne también se siente muy mal porque su sueño de convertirse en caballero sacro supone que ya ha terminado, Ignatien también cree que su camino para convertirse en una gran farmacéutica ha llegado a su fin, pero al menos va a estar cerca de Percival cuando eso suceda, Sin también les recuerda que una batalla 4 vs 4 la probabilidad de victoria es de 0%, pero Percival se levanta a pesar de su terrible estado, porque como él es el protagonista no planea rendirse, y si los demás no quieren pelear, él sí empuñará su espada para defenderlos a todos, siendo así que se activa su poder de esperanza, recordemos que el poder mágico de Percival se incrementa cuando los demás tienen confianza en él, así que Sin le dedica unas pequeñas palabras, después de todo el viaje que ha tenido con él, sabe perfectamente que él es capaz de incluso eliminar la desesperación, además está convencido que el caballero de la profecía es Percival, uno de los cuatro caballeros del apocalipsis que salvarán el mundo, suficiente motivación para que los demás se levanten y cambien drásticamente su actitud, llenando así de poder mágico al joven caballero del apocalipsis, el cual se recupera instantáneamente de todas sus heridas, ya que también una de sus habilidades es la autosanación, también extiende su espada lo suficiente para empujar hacia atrás a todos los talismanes oscuros, así que Doronage le sale al paso y utiliza su poder mágico de impacto, pero Sin logra avisarle a tiempo a Percival para que adquiera una posición defensiva, siendo Percival impulsado hacia atrás, pero sin recibir daño ninguno, pero ahora las cosas son muy diferentes, porque los amigos de Percival están listos para enfrentar cada uno a un talismán oscuro, el observador de Fiddich se da cuenta que todos ellos han perdido aquella imagen de terror por unas simples palabras de Percival, así que toca cambiar el objetivo de la misión, por el momento no van a ir por la llave, siendo que Fiddich les hace una seña con sus manos para que tomen una formación, la cual es rodear a Sin, ya que su verdadero problema es el pequeño zorrito rosado, lo que significa que el próximo capítulo si nadie interfiere, veremos por fin al señor Don Zorro peleando contra Fiddich, pero antes de que la batalla comience, hay una pregunta que Fiddich quiere hacerle, como tú eres su líder, quien eres realmente, porque al ojo del buen entendedor ya se habrá dado cuenta que las victorias de Percival están fuertemente influenciadas por Sin, el cual a mi parecer se ha dejado rodear a propósito, para permitir que sus compañeros descansen, aunque yo me permito teorizar que Sin ha permitido esto, porque sabe que Hendrickson ya está cerca de ese lugar y que intervendrá a favor de él, porque también es un caballero sacro del reino de Leonés. Y así termina el capítulo de esta semana, espero que lo hayas disfrutado como yo lo disfruté, nos vemos hasta la próxima entrega, chau chau.